¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y hoy vamos a hacer un pan de plátano que es riquísimo y muy fácil de hacer y perfecto para consentir a la familia. Les listo los ingredientes conforme los vamos utilizando en la receta y los van a ver en pantalla aquí arriba en letras blancas. Todos los ingredientes completos de la receta los van a encontrar abajo del vídeo en la descripción del mismo. Ahí también les estoy dejando una lista de recetas de panes, pasteles, gelatinas bien ricos. Y para esta receta vamos a utilizar un molde tipo panqué y este tiene 23 centímetros por 13 por 7 de profundidad. Ya lo engrasé y lo enhariné y lo vamos a dejar a un ladito. A mí me gusta mucho tener ya organizados todos los ingredientes para que hasta el último no se me olvide ninguno. Vamos a empezar por ponerle la sal a la harina y un poco de canela y lo revolvemos. Inmediatamente después la cernimos. Una vez que ya terminamos lo reservamos. Y cuando vayan a hacer esta receta de preferencia usar plátanos que ya estén bien maduros. Empezamos por machacar bien los plátanos. Y una vez que ya los tenemos bien desechos, incorporamos los huevos que ya bati ligeramente. La mantequilla que también deshice en el horno de microondas. La vainilla, el azúcar, el polvo de hornear y un poco de bicarbonato. Añadimos un chorrito de leche y ahora sí ya estamos listos para incorporar la harina poco a poco. Y la vamos poniendo. Y así hasta terminar. A mí me gusta mucho ponerle nuez al pan de plátano, pero antes de ponérselas le pongo un poquito de harina. Las enharino bien y esto es para que las nueces no se vayan hasta el fondo del pan. Lo ponemos y lo integramos. Y una vez listo, lo vertemos en el molde que ya tenemos engrasado y enharinado. Y nos lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Los veo en un rato. Ya salió el pan de plátano del horno, tardó una hora con 10 minutos. Miren qué precioso se ve, doradito, huele delicioso. Por eso vamos a dejarlo enfriar un poco para poderlo sacar del molde. Ya lo desmoldé y ahora sí vamos a cortarlo. Todavía está calientito. Vamos a ver cómo quedó por dentro. Uy, miren qué preciosidad. Miren qué suavecito y qué esponjadito. Miren. Y recuerden que cuando su pan está en el horno, siempre le tienen que meter el palillo. Y si sale seco el palillo, quiere decir que ya está listo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los espero en la próxima. Y si no se han suscrito a mi canal, ¿qué esperan? Suscríbanse. Los invito además a que me manden todos sus comentarios y a que me regalen todos sus deditos arriba. Y buen provecho. Está buenísimo.